Bienvenidos. En esta oportunidad veremos en pocos minutos cómo registrar un espectro estelar con la simulación CLEA y luego cómo clasificar. Abrimos la actividad en el acceso que aparece en el escritorio y en FILE LOGIN nos identificamos en este caso como 2 y 2 ok pulsamos que sí y aparece la ventana del inicio de la aplicación en FILE RUN vamos a acceder a la opción TOMAR SPECTR. Esto abre una ventana que nos permite tener un control de un telescopio abrimos la cúpula donde éste se encuentra y en la pantalla aparece el campo estrellado que al inicio está moviéndose por consecuencia del movimiento general diario así que pulsamos el TRACKING. El telescopio ya va a estar acompañando el movimiento general diario y pulsando las teclas NSEW vamos orientando el telescopio hacia el destino que queramos evaluar. Ahí encontramos una estrella, cuando pulsamos CHANGE VIEW cambia el campo visual, la amplitud del campo visual, en este caso es de 15 minutos de arco, ponemos la estrella en el medio de dos marcas y pulsamos la herramienta para tomar espectro. Pulsamos START y empieza a tomar el espectro de la estrella. desde 3.900 a 4.500 son las longitudes de onda que está evaluando y la intensidad va a un valor entre 0 y 1. Abajo a la izquierda aparecen los datos del objeto y la ubicación. En este caso es el objeto 412. Entonces acá en la identificación ponemos 412. ok. Ese fue. Este es el espectro tomado de esa estrella y lo guardamos. Pulsamos VOLVER. cambiamos la vista del campo visual. Vamos a buscar otra estrella. subimos a 16 la velocidad de los motores para controlar el telescopio. y cuando tenemos otra estrella a la vista, cambiamos el campo visual a 15 minutos de arco y desplazamos el instrumento hasta que la estrella quede en la rendija del espectrógrafo. pulsamos TOMAR LECTURA pulsamos TOMAR LECTURA Iniciar CONTEO En la zona inferior aparece también a la derecha la información sobre el tiempo de integración, o sea el tiempo de la toma, el conteo de fotones y una relación señal-ruido. en este caso el objeto 347 de magnitud 6.23 y la ascensión recta y de la declinación. pulsamos DETENER CONTEO guardamos, en este caso es el objeto 347 así que guardamos el espectro con la identificación 347 ok fue guardado como 2347 CSP volvemos al control del telescopio y ahora ponemos FILE RUM CLASIFICAR ESPECTR ya estamos ahora en la segunda parte ya habíamos tomado los dos espectros y ahora los vamos a clasificar venimos a FILE ESPECTROS DESCONOCIDO ESPECTROS GUARDADOS o SALVADOS hacemos un clic y vemos el acceso a los dos espectros que habíamos guardado vamos al primero, al 2412 este fue el primero que habíamos tomado lo que vamos a hacer es compararlo con el atlas de espectros estándar de la secuencia principal main sequence, ok y lo que aparece es un directorio de espectros patrones de comparación, en este caso el O5 acá tenemos el de la estrella 412 que vamos a comparar y aquí abajo en rojo aparece lo que es la diferencia o la resta de un espectro con otro vamos a ir subiendo y bajando en el catálogo de estrellas de espectros estelares mejor dicho hasta encontrar este caso, ahí va donde la diferencia da cero o casi cero en en todas las longitudes de onda entre el 3900 y el 4500 si se fijan tenemos saltos de que en este caso es tipo espectral G6 entonces el objeto 412 de magnitud 7.3 tiene tipo espectral G6 pulsamos ok fíjense abajo la diferencia roja es casi cero en todos los órdenes ahora ahora vamos a la estrella 23427 2347 perdón y procedemos igual vamos a comparar desde el tipo O hacia abajo hasta encontrar que tipo espectral tiene diferencia cero ahí está si se fijan la diferencia de K0 menos 347 es una línea en la zona inferior casi casi en el valor cero en todos los órdenes entonces ponemos clasificación record y le ponemos que es de tipo K0 ok es un buen valor este ven que las dos curvas son muy parecidas casi idénticas podemos pulsar review classification review y vemos objeto magnitud absoluta y el espectro si pulsamos editar ponemos close y podemos guardar todos los espectros que hayamos trabajado en archivo en este caso 2.csv 9 2 5 4 3 2 3